Dices que soy un perdido No te hagas más ilusiones, nunca estuve enamorado Si yo te trate de amores, fue para pasar el rato Que soy borracho y perdido, puedes seguirlo contando Yo con nadie vivo en grido, paso mi vida tomando A ver si puedo encontrar, la mujer que ando buscando Si me sale presumida, por ser de cara bonita Yo me sé bien la movida, pa' darle a beber su agüita La mujer que a mí me quiera, tiene que ser de mi agrado Y si me sale matrera, nomás le doy por su lado Le enseño unos cuantos pesos, y queda todo arreglado Si me sale presumida, por ser de cara bonita Yo me sé bien la movida, pa' darle a beber su agüita Yo me sé bien la movida, pa' darle a beber su agüita Yo me sé bien la movida, pa' darle a beber su agüita Yo me sé bien la movida, pa' darle a beber su agüita